Aurora, quiera el demonio que te vuelvas a cruzar en mi camino, porque en ti me cobraré todo el daño. ¿Qué me ha hecho el demonio bravo? Antes de que me expliques nada, dime dónde estás. Mi pequeñita, eso no te lo puedo decir. ¿Cómo por qué, Damián? ¿Por qué? No es porque no quiera. Peque, cálmate. Si me dejas explicarme, lo vas a entender. Mira, te estoy escuchando. Solo espero que me digas algo que me permita seguir hablando contigo. Peque, yo no me fui de tu lado porque yo quisiera. Tuve que huir porque Bárbara Greco quería acabar con mi vida.